Bien, estamos en el live trading, hoy es 6 de noviembre, viernes, estamos en plena semana de la locura de las elecciones de Estados Unidos. A Trump ayer lo sacaron del aire cuando estaba hablando del supuesto robo de elecciones. Hay que cuidarse, hay que tener cuidado, pero creo que ya la gente como que se está haciendo la idea de que Biden va a ganar y al parecer el mercado no está tomándolo como algo tan negativo a pesar de que debería de serlo, pero creo que el tema del equilibrio, así lo ve el mercado, no es algo personal, pero creo que el tema del equilibrio está haciendo que de alguna manera el mercado reaccione de manera positiva, pero la reacción que está teniendo este señor está siendo como un poco, creo que podría tener problemas y eso sí lo va a percibir el mercado como algo negativo. ¿Por qué esto nos interesa? Porque acuérdense que el mercado puede arrastrar a 3 de 4 de las acciones de nosotros. Entonces, si bien yo siempre les he dicho que en cierta manera ustedes están blindados de... Ustedes están blindados de, digamos, de la versatilidad que hay en el mercado en cuanto a la cantidad de cosas que pueden afectar el precio, porque imagínense el mercado tiene 10 mil millones de cosas que puede afectar el precio. En cambio, Mogos nada más lo está afectando el montón de especuladores que compra esto para venderlo un poco más arriba. Ahorita estaba hablando con Richard, me pareció muy interesante el tema de ver una empresa, como tú eres usuario de esa empresa, de repente ves a la empresa como algo que realmente existe y que realmente brinda un servicio que hasta parece cool, ¿no? El 95% de las empresas que nosotros vemos tienen problemas financieros y cuando una compañía tiene problemas financieros no es una buena compañía, punto. Ya. Ah, pero es que mira, que van a tener la cura contra el cáncer. Ah, pero es que tiene, no sé, un aparato digital increíblemente innovador. Mira, es que... No crean en cuentos de camino. Estas compañías, acuérdense, nosotros lo que le vemos es el fundamental y lo que ellos pueden aportar a los shareholders. Como tenemos que entender de que lo que importa es lo que percibe el mercado y no lo que vale la acción, porque somos momentum traders, si no pregunta la Tesla, nosotros nos vamos a enfocar en cómo empieza la gente, no en cómo pienso yo sobre esa compañía. Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, ¿cómo vemos la compañía? ¿Cómo vamos a ver Movo? Que es una de las que está corriendo y cómo usamos Movo. Como vimos Movo es por el escáner, ¿no? Aquí está el escáner, me aparece Movo. La empiezo a ver y déjame ver una cosa. Ok. Solo para que sepan los que no han visto esto, esto es el gráfico intradiario de un minuto, este es el level 2, este es el time and sales y esto es una herramienta que se llama bookmap. Aquí donde ven mis posiciones que tengo abiertas, no tengo ninguna ahorita. Aquí ven mis órdenes que voy a poner para comprar o vender una acción y estos son los watchlists que tengo. Estos dos son los watchlists que tengo. Y aquí arriba ven el, ¿cómo se llama esto? El profit and loss que tengo en el día. Y aquí ven cuánto pago en comisiones y aquí ven cuánto me devuelven en comisiones. Como ven, en pre-market se paga mucho más de comisiones que en horario normal porque no te devuelven los... El I-100 es el rebate que te dan cuando tú agregas liquidez al mercado. Eso no funciona en pre-market. Ok. O funciona mucho menos que antes. A ver, otra cosa es que, ¿qué es lo primero que vemos en Mogu? Ah, y lo que le estaba diciendo de las elecciones, hay que cuidarse porque arrastra. O sea, si hay una locura, que no sé, se desate, imagínense el peor de los escenarios, que se desate, que Trump dice, ¿saben qué? Vamos a tomar los centros electorales, qué sé yo. Eso el mercado lo va a percibir como algo negativo. La gente puede que entre en pánico y todo el tema y la bolsa caiga y, bueno, se arrastre Mogu o Mogu, perdón, Mogu es otro. Mogu con ello. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Que un ambiente ajeno a Mogu, arrastre Mogu. Eso es lo que tienen que tener cuidado. ¿Ok? Y, ojo, tanto en el long como en el short. No es que, ah, nada más afecta a los longs. No. O sea, también afecta a los shorts porque tu análisis lo está cambiando situaciones externas a que no estás teniendo en cuenta. ¿Ok? Por eso es que hay que tenerla en cuenta y hay que tenerla en cuenta el ambiente de mercado. Ya dijimos eso, ya no hablamos más del mercado. Vamos a hablar de Mogu. Y fíjense que Mogu es... A mí me encanta cuando veo que es un former runner. Former runner es que corrió antes. Entonces, si ven el día de más volumen, que es algo parecido a lo que está pasando hoy. Porque está teniendo un gap. Fíjense que esto tuvo 90%. Aquí tuvo del 1 al 2. O sea, como 200 y pico por ciento de gap. Aquí está teniendo un 90% de gap. Y fíjense lo que hizo ella. Ella tuvo un volumen como de 18 millones en todo el día. Esto está teniendo ya 11 millones en el pre-market. Que el pre-market generalmente, yo tengo la regla del 7. Que eso es mentira, pero yo la tengo yo. Eso es algo mío. Que más o menos es 7 veces. El horario de mercado es 7 veces el volumen de pre-market. Entonces, quizás esto llegue a los 70 millones hoy. Más o menos. Puede que llegue a 50, puede que llegue a 100. Pero es un promedio que yo uso como para entender si ella puede hacer volumen histórico. Cuando hay volumen histórico en una acción. Tú realmente puedes ver algo distinto a lo que ha ocurrido antes. Entonces, el hecho de que tenga un pronóstico de volumen histórico me interesa muchísimo porque quiero ver qué hace. Generalmente hace lo mismo que hizo antes. Sobre todo cuando está por debajo del nivel que corrió antes. Pero pueden ocurrir sorpresas. Entonces, ¿qué es lo segundo que vemos acá? A mí me gusta ver las estadísticas técnicas. ¿Cómo veo esas estadísticas técnicas? Con un software que se llama Thinkorswim. Y yo ahí puedo ver que la última vez que corrió, es decir, esta. Yo puedo ver exactamente lo que hizo. Entonces, ¿cómo también puedo ver exactamente lo que hizo? Ya les voy a mostrar. Pero la estadística me dice lo siguiente. El Average Gap, es decir, cuando hizo el Gap, fue de 177%, no de 200% como les estaba diciendo. El Average Spike es de 23%. Es decir, de aquí a aquí, de aquí al Open, aquí, tuvo 23% de corrida. Y Cerro Roja en el día. Y el Average Low, desde el Open, es el 51%. Es decir, que de aquí a aquí, hay 51%. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir eso. Y de aquí al Close, hubo 49%. Es decir, esto tiene un Downside brutal. Eso es lo que me dice la estadística. No es que va a pasar así, pero puede pasar así, muy probablemente pase así. ¿Ok? Luego, hay otra estadística por aquí, que a mí me gusta ver, que es lo que ha hecho ella los últimos 180 días. Y como esto ocurrió más de 180 días atrás, no lo voy a ver. A ver. Noviembre a... ¿180 días son cuántos? Son 3 meses. No sé por qué no me salen. Pero bueno, X. Lo que voy a hacer es ver qué ocurrió este día. Entonces, fíjense que esto es el día... Este es el día 15 de julio. Entonces, ahorita les voy a mostrar... ¿Qué es lo que vemos el día 15 de julio? Esto es... ¿Cómo se llama esto? Vamos a quitar Kindy. Bueno, vamos aquí. Y voy a ver qué hizo exactamente ese día. Entonces, vamos a ver el 15 de julio del 2020. Ya les voy a mostrar con un screenshot, una captura de pantalla, lo que ella hizo. ¡Wow! Está hermoso lo que hizo. Se destruyó ahí mismo. Vamos a ponerlo en Day Trading. Y esto es... Movo, el día 15 de julio. Movo, 15 de julio de 2020. Entonces, si ven... Es esta, ¿no? Entonces, fíjense que ella tuvo un gap gigantesco. Tiene una extensión luego de abrir y... Y... Vean eso. Green to red. Spike hacia el open. Perfecto para shortear. Y después, muerta todo el día con un volume fade. ¿Ok? Eso fue lo que hizo. Eso puede ser lo que nos esperemos hoy. Pero, pero, acuérdense lo que les dije al principio. Volumen histórico. Cuando hay volumen histórico, puede hacer cosas distintas a las que hizo. Entonces, dicho eso, vamos a ver un poquito los fundamentales para establecernos un bias mejor. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a... Yahoo Finance. Vamos a Movo. Compañía favorita de Richard. Es canadiense. Es una compañía de tecnología canadiense financiera. Lo ven acá. Yo, cuando no veo empleados, yo me... Yo esto no me acuerdo mucho, la verdad. A mí me gusta ver dónde está ubicada la empresa. Entonces, agarro la dirección y lo pongo. Entonces, me pongo en Maps y veo que es algo decente. Además, está en el Financial District de algún lugar en Canadá. Donde, en Vancouver. Entonces, fíjense que... Sí, concuerdo con Richard, que es una compañía de verdad. Fíjense, están aquí ubicados. Entonces, ojo, puede ser un cubículo ahí. Como puede ser un piso. Pero, eso. Por lo menos tienen la decencia de tener un domicilio bueno. Yo he visto cosas que es un garaje. He visto casas con un patiecito de niños afuera. Y un jeep. Que esa le encanta a Tony. Que esa era IGGC. En fin. Y bueno, como les decía, es la cuestión financiera esta de las aplicaciones financieras. Vamos a ver las estadísticas. Ah, bueno. Primero vemos el summary. El catalizador. Vean que ahora soporta Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. Eso está bueno. Está cool. Puede que le traiga nuevos revenios a la compañía por la facilidad de pago. Pero no es un breakthrough. O sea, es algo... No es un contrato. No es un earnings. Un momento. Sí es un earnings. Tienen el conference call el 10 de noviembre. ¿Ok? Así que... Sí es un earnings. A ver, esto es... Esto se llama buy the rumor, sell the news. Cuando la gente se anticipa a una noticia, generalmente tú compras el rumor. Es decir, todo el mundo cree que viene un buen resultado financiero por todo lo que ha dicho Richard. De que, oye, es una compañía que en los últimos años se ha visto en crecimiento y todo el tema. La gente se posiciona ante ese rumor. Y cuando viene la noticia, como lo bueno de la noticia, it's already priced in. Como que ya el rumor hizo que esa noticia esté dentro del precio. Entonces, cuando viene y sale la noticia, se va para abajo. Se cae. ¿Por qué? Porque la noticia tiene que ser increíblemente buena o increíblemente mejor de lo que esperaba el mercado. Y generalmente, ya lo tiene el precio. Entonces, por eso hay un dicho, hay un lema que se llama buy the rumor, sell the news. Compra el rumor, vende la noticia. ¿Ok? Podríamos ver un escenario parecido. Como todo el mundo se está posicionando ahorita en pre-market. Y ya está en volumen histórico. Yo la única manera de que shortee esto es que esté roja en el día. Si no, no la voy a shortear. ¿Ok? Y puede que haga longs cuando vea shorts atrapados. Cuando veo shorts atrapados, cuando das un red to green. ¿Ok? O cuando está sobreextendida y por ejemplo, este breakout que vemos aquí, en 3.14, que es un 52-week high, a pesar de que esté sobreextendida, yo puede que, ojo, tiene que romper hasta 3.70, 4. No es que va a romper a 3.20 y le voy a comprar el breakout. No. Porque muy probablemente, ese nivel puede que sea un bull trap, por el tema de la sobreextensión que hay. Entonces, si yo veo que esto se sobreextiende, yo voy a hacer el deep buy. ¿Ok? Abajo. Es decir, se sobreextiende a 4, yo voy a tratar de comprar hacia el nivel del breakout. Pero tiene que haber sobreextensión. Si no hay sobreextensión, que vea shorts atrapados, realmente atrapados, no voy a comprar nada. ¿Ok? Es la única manera de que lo va a ver en el long side. Y la única manera de que shortee esto, es que esté roja en el día. O vea un stuff move exageradamente agresivo, aquí en el breakout. Stuff move es, es que él haga el breakout, y cuando esté, por ejemplo, en 325, caiga como una bestia, hacia 292, por ejemplo, 290. Y ahí, shortear el bounce, hacia ese nivel del high del día, y ahí haría un short, muy frontside short, frontside cover. ¿Ok? En cambio, si se pone roja en el día, ahí sí la dejo. ¿Por qué? Por lo que me dice la, la, la teoría. ¿Dónde cubro? En el open. Si se pone verde, me voy. ¿Ok? Ese es el plan que voy a hacer en Movo. Edu, ¿el breakout sería 375, 380? No, el breakout creo que es 315, no sé si, si me pueden confirmar, pero, por lo que veo es 315. Lo estoy corriendo muy atrás. O sea, yo lo veo el 52, ¿no? Puede que si, si vas a 3 años. No, es que, no, me fui a octubre del 19. Ahí, ahí. Si te vas a 3 años, no es un all time high. ¡Hola, preciosura! ¿Dónde estás tú? Si, perdón, que entró alguien de medio metro a mi, a mi oficina. Este, este, ajá, entonces, uy, uy, entonces, eh, es que el que, el que yo vi es de octubre, entonces, realmente son, no son 12 meses. Sí, all time highs serían 4, ¿no? 405. Ese es el que ves tú. Exacto, sí, 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 es el que vi, pero, pero no, ya quitándole octubre, ya me quedan 315. Exacto, ese sería el 52, porque acuérdate, ¿por qué 52 es importante? Por el tema de, que le aparece en el scanner a los, a los traders. Esa es la razón. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense, el returín, no se los tengo que dibujar, otro día se los dibujo, no se los tengo que dibujar, porque ya lo saben cómo es, porque ya saben cómo es, ¿no? Entonces, eh, y por supuesto, tengo que ver las estadísticas un poquito y los fines, ¿no? Para definitivamente concordar con lo que estamos diciendo, corroborar, mejor dicho. el float es de 20 millones, un float alto, pero se mueve como un low float, y, vamos a ver, el insider es de 35%, que es alto, pero no es alto chino, no es alto chino, 90%, es alto, que probablemente tengas algo de dilución en la conversión de outstanding a float, y el institution no es tan alto, es 10%, no es nada alto, eh, vimos que, en los financieros que gana dinero, el último año, pero los últimos tres pierde, en cash flow, en operating cash flow, no es que gana dinero, otra vez, es que, sus, o sea, el dinero que tienen, y el burn rate, del cash, eh, gastan más de lo que tienen en sus arcas, y eso hace que las operaciones, no se puedan mantener, si ellos siguen perdiendo plata, fíjense que el último trimestre, me dijo, que hasta, hasta ese momento, estaban ganando dinero, pero eso fue, hace ocho meses atrás, más, hace once meses atrás, fue el último, vamos a ver en Bumset, para que vean, eso es lo que pasa con las compañeras, las compañías que no son, de Estados Unidos, que van a tener información muy lejos, y no es confiable, ven que, como jefe, es canadiense, llenan, son los jefes, y fíjense que el último trimestre, que están reportando, es el del, del 2019, ven, entonces tienen, tres trimestres, que no reportan, y esto lo hicieron en julio, entonces, lo que me diga aquí, no es nada, o sea, no puedo, no puedo tomar, ninguna información de esto, porque es que no, desde hace mucho tiempo, desde hace once meses, ah, pero lo pusieron en julio, sí, pero te está reportando lo que hicieron en, en, en 2019, ven, entonces, lo que me diga aquí, de hecho, esto es un amendment, este es, es este, entonces, lo que me diga aquí, la verdad, no puedo decir nada, ese es el problema, analizar la foreign, entonces, la foreign, las foreign son las que no son de Estados Unidos, yo me guío muchísimo más, por el price action, y de tácito, tengo que van a diluir, a través del insider, de tácito, ok, entonces, eh, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente, voy a guiarme, por lo que pasó antes, ok, voy a guiarme por esto, y muy probablemente, lo que haga es, apenas vea el green to red, voy a atacar, si, veo que la acción se pone verde, no la voy a atacar en el short side, y si veo, que, la acción se sobre extiende, voy a comprar dips, y voy a comprar, cuando los shorts estén atrapados, me van a ver haciendo scalps, muy probablemente, yo, la única manera, de que si tuviera una bala, para comprar mogos, sería un red to green, cuando esté reventada, destruida, que todo el mundo diga, no doy un peso por ella, y haga un red to green, esa es la única manera, que yo atacaría esto, si tuviera una sola bala, ok, bien, entonces, green to red, eh, en el, en el short side, red to green, acuérdense, de una hora después, o media hora después, de que consolida por debajo del, del, del open, y, se tenga que hacer con más volumen, que en el open, y, si hay un breakout absurdo, hacia los 4.50, que se yo, yo voy a comprar los dips de eso, ok, hacia, el nivel del breakout, que es 3.15, ok, listo, vamos ahora a pasar, eh, alguna pregunta con MoGo, ok, vamos a SMLP, a mi SMLP, me gusta también, por el tema del former runner, pero, como ven, eh, no es tan volátil como MoGo, así que, eh, no es que es mi favorita, pero, pero, como el día que más volumen, eh, está, el precio, está por debajo, de este nivel, y además es un breakout del 1, me interesa, me interesa verlo, y la otra cosa que me interesa, es que, muy probablemente, hoy haga volumen histórico, o sea, cuando hay volumen histórico, en una acción, yo siempre la voy a ver, siempre, siempre, así no sea volátil, porque, cuando es volumen histórico, te va a sugerir, que ya puede hacer cosas, que no ha hecho antes, por ejemplo, Hoff ve ayer, nada volumen, nada volumen, día que tiene volumen, mira como arranca, de 3 a 6, 100%, ¿ok? Esto es, lo que yo quiero ver, en acciones, que tienen, eh, volumen histórico, entonces vamos a ver, SMLP, entonces, estadísticas de SMLP, igualito, lo que hacemos, es lo mismo con todas, por eso que yo digo, que esto es aburridísimo, nada más ha hecho un gap, eh, el average gap que hizo, fue de 40%, el average spike que hizo, fue de 34%, así que puede correr, y terminó verde en el día, ah, por cierto, ya va, antes de terminar, en el BAMSEC, aquí, fíjense que hay, un 42.4B, un offering, que hubo, pero son poquitas shares, ¿no? Es un millón de dólares, entonces, meh, un millón de dólares, tienes, has tradiado hoy, eh, más o menos, unos 30 millones de dólares, más o menos, un millón de dólares, diluido, meh, no me importa tanto, entonces, este, este offering, no me importa tanto, porque no, no diluye tan fuerte, ¿ok? Por eso, los filings, no me importan mucho, de un millón, eh, seguimos con, SMLP, SMLP, ajá, las estadísticas, entonces, me dicen que podría, podría ser un buen long, sobre todo, en esa área de uno, eh, vamos a ver, lo fundamental un poquito, y vamos a entender, de qué se trata esto, esta sí, creo que es un, esto sí es, earnings, esto es oil and gas, esto se parece mucho, a la que ayer corrió, fíjense que es, ok, está en Houston, oil and gas, cool, flow alto, esto me aleja un poco, pero, acuérdense, flow alto, de un dólar, esto es lo mismo, que si tú tuvieras una, acción, de flow, 10 millones, de 10, perdón, de flow, 4 millones, de 10 de precio, entonces, siempre acuérdense, de ver el dollar volume, no de ver nada más, el flow y ya, sino que digan, oye, es 40 millones, es bastante, pero apenas es de un dólar, el precio, entonces, no necesita tanto dinero, tanto dinero para moverse, es una compañía que hace dinero, así que, no es como lo que estamos acostumbrados, simplemente está abajo, por el tema del petróleo, como todas las, las porquerías estas de, pero sí, es una compañía, es un smoke up, que es de, solo 40 millones de, de, de market cap, la otra cosa es, que es un earnings winner, eso es interesante, y, vamos a ver los filings, tiene un 43% de institution, pero aquí viene el problema, que el insider es muy alto, de hecho, esto puede ser que no esté bien, por lo que vi arriba, así que vamos a otra fuente, cuando vean algo raro, vamos a otra fuente, que es Finviz, y yo aquí veo, que el insider, que es chiquito, y de hecho, concuerda, no que sea tan pequeño, pero concuerda que, tú tengas un outstanding de 55, y un flow de 40, no puedes tener 95% de insider, es imposible, entonces aquí, o está mal esto, o está mal esto, me inclino, porque esté mal esto, porque si ven aquí, el outstanding, es de 46 millones, 44 millones, salvo de dudas, dime, perdón, en interactive, te dice, un outstanding de 55 millones, un flow de 2 millones y medio, Insider 1.7, Institutional 12, ok, ¿cómo sales de dudas? ¿Cómo? ¿Cómo sales de dudas? Con semillante diferencia, no sé, ¿cómo sales de dudas? ¿Un promedio? No, filings, hay tres informaciones diferentes, claro, tú te bajas a los filings, te bajas a la información de verdad, entonces tú dices, bueno, ¿cuándo fue el último que sacaron? Fíjate que, uy, esto tiene un S1 calentito, esto no debe estar en efecto todavía, ¿cómo hago aquí para poner el ávito? ¿Cómo hago aquí para poner el ávito? ¿Cómo hago aquí para poner el ávito? ¿Cómo aparece? ¿Se tiraron un reverse split? Hace poco. Estoy tratando de ver si me lanza el outstanding aquí, si no, me voy al último 10Q. Lo que pasa es que estas son unidades, esto no me importa. Porque las unidades pueden ser, que si, cinco acciones, entonces vamos a poner a ver cuántas acciones está tratada. Qué raro que me hable de unidades, no me habla de shares. Vamos a ver el Q. Aquí está. Common units, qué raro, pero es 55 millones. Por lo tanto, esta señora es el que está correcto. ¿Tú cuánto tienes en Interactive? Sí, 55 también. Pero el float, dos millones y medio. Y el float yo lo tengo en Trade Ideas como 12. Y este me dice 40. Ahí estamos, estamos mal. Entre este hecho me sale en 2.4. Es que se mueve como un long float, te digo. Pero, aquí sí estamos, screw. Aquí puede, puede ver algo aquí. Vamos a ver algo aquí. Es como un examen de biología y ave María afina mi puntería. Estoy tratando de ver que me hable del float. Lo veo. Ah, pero es que este viene de un S1. No me va a hablar del float. Bueno, vamos a tener que hacer lo que dijo José. Porque no me dice nada el filing del float, me dice del outstanding. Y el float, en unas es 40, en unas es 12, en unas es 2. Yo tomaría el medio de esos 3. Puede ser entre 10, 12 millones. Lo que sí es cierto es que está haciendo volumen histórico. Y eso me puede dar sorpresitas. En cuanto a la dilución, este S1 es peligrosísimo. Esto lo pueden tirar en efecto en cualquier momento. No está en efecto, lo pueden tirar hoy en efecto. Pero el hecho de que no esté en efecto hace que no puedan lanzar un offering tan fácil. ¿Ok? Entonces tienes menos probabilidades de que lancen un offering a esto. Y acuérdate que todo lo que aquí se diga es un prospecto y ya. ¿Ok? Por lo tanto, no creo que haya futura dilución hoy. Y vamos a ver si tuvo dilución. Esto fue en noviembre, esto fue en noviembre. Este, vamos a ver qué tiene. 10 millones de pagos en Yelts. Están con estos pagos de... Vamos a ver cuál será la manera. O a través de un loan, por lo que veo, de un préstamo, ¿vieron? Quiero saber el precio que le dan. Aquí puede haber algo de dilución. Tiendenme cuidado. Esto fue en septiembre. Aquí puede venir algo de dilución. De hecho, si fue en septiembre, probablemente aquí hayan diluido algo. ¿Ven? Aquí. Fueron 11 millones. Yo esto... Yo soy más long basis en esto. A pesar de que el gráfico, vean que está por debajo del VWAP y todo el tema. Pero yo creo que el 1 va a ser un nivel interesante y yo vendería esto por debajo del VWAP sin duda. Sin duda. Pero creo que aquí puede haber alguna oportunidad. Entonces, a mí me gustaría el red to green aquí. Si llega a abrir en el área de 1. Y vendería por debajo del VWAP sin duda. ¿Ok? El short de esto me cuesta. Porque no está sobre extendido, porque tiene earnings. quizás si llega a ir al VWAP. Pero me parece un poco peligroso por cómo ella corre. Y fíjense que siempre termina verde en el día cuando hace gaps. Y es algo muy parecido a hoy. Entonces, probablemente tenga una extensión que quisiera aprovechar si llega a caer, por ejemplo, a 1 y hace un red to green. Eso me encantaría hacer. ¿Ok? Entonces, soy más long basis en SMLP a pesar de que puede tener carros de ilusión. ¿Qué más? APCO. Esto es una loquera. Yo aquí lo que buscaría es el primer día rojo. ¿Ok? Pero ya he hecho como cuatro primeros días rojos y nos ha reventado. Entonces, no sé, tal vez si la llego a tocar la toco con muy poquito size, tipo 200 acciones y ya. Tengo dos, tengo 600 para, tengo 600 misiles, pero con las loqueras que ha hecho esto va a ser muy difícil para mí. Además de que ellos están buscando el IV6, ¿no? Que es esto. ¿Ok? ¿Ok? Aquí está. Ellos están buscando llegar a surpass los 75 millones de dólares en MBPHS. ¿Se acuerdan de eso, no? Si no se acuerdan, vayan al módulo 8, la sección de filings. Y básicamente para poder recaudar más dinero. Entonces tienen que llevarla a... ¿Cuánto es el flow de APCO? ¿Cuánto tienen que tener? 75. Entonces 75 entre 2 como 35. Entonces tienen dos opciones. O la llevan a 32 por ahí. O convierten algunas warrants que tengan o algunos insiders que tengan o algo por el estilo. Y lleguen a un flow de, ponte, 3 millones. Y ahí sería nada más llevarlo a 25. ¿Ok? En vez de 32. Cosa que están bastante cerca. ¿Ok? Para poder tener su S3 sin la regulación del IB6. ¿Ok? Entonces probablemente traten. Yo lo veía imposible en el 8, ¿no? Pero ahorita que lo veo así, me parece más que probable que apenas lleguen a 25, lancen el S3. Y lancen el offering de 150 millones de dólares, que se yo. Este, así que hay que tener cuidado con eso. Yo le veo muchísima sobreextensión y muy probablemente trate de atacar el primer día rojo. ¿Ok? Con mucho cuidado. Porque ayer excuició impresionante de 14, 50, 16, así. O sea, en 20% en dos segundos. ¿Qué más? Vemos Caxin. Caxin. Facilito. Shorting into resistance. ¿Dónde? A mí me gusta el nivel del BWAP de ayer. El nivel del BWAP de ayer es más o menos 4,40. Yo shortearía hacia los 4,20 con riesgo 4,40. ¿Ok? ¿Qué más? Así que el que veo más del long, mogo también puede ser un long, pero como les dije. Y smlp creo que es un long un poco menos agresivo. ¿Qué más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué estaba viendo ayer? Ah, Hofbe. Esta. También shorting into resistance. Bueno, esto sería un overextended gap down, ¿no? El close de esto está en 3,40. Riesgo 3,50. Todo lo que venga hacia acá lo shortearía. No es mi A+, porque mi A+, en los overextended gap downs, el día anterior no termina destruido. ¿Ok? Así que no es un A+, pero para que sepan cómo podemos tratar esta. Me gusta más el shorting into resistance de Hofbe. ¿Y dónde? Yo tomo siempre referencia al vivo anterior y el nivel para shortear las consolidaciones anteriores, que es más o menos el área ecuática. Ese sería mi play en Hofbe. ¿Qué más? ALTM overextended gap down. ALTM overextended gap down. Si pasa al nivel de 30, me voy. Creo que ni siquiera lo voy a shortear. Ah, mira, es easy to borrow. Eso es más peligroso aún. Porque esto tiene muy poca liquidez. Es dificilísima. Yo ayer traería un par, un par de ocasiones esto. Creo que fue este dip. Y creo que fue este dip. Y es dificilísimo. ¿Y qué más? ¿Qué decías, Aileen? La K-L-K-N-S-T. ¿Cuál? Yo decía ONST, que corrió ayer. A mí no me gusta esa porquería. Para el gringo. Yo no sé por qué ayer andaban traidiándola. Porque vele el gráfico. Ve lo choppy que es. Ahí está corriendo. Dice J-P-A-C-B, que es del cannabis. Pero es muy grande. Mira esto. Tienes Movo. Tienes SMLP. Tienes Caxim. Tienes ALTM. Tienes. ¿Cuál fue la ahorita? La Huff-B. Tienes cinco opciones ya. ¿De verdad le vas a meter otra que no sea tan cómoda traidar? No sé. O en S-T a mí, yo apenas vi lo choppy de ayer, yo ni la vi. Puedes traidearla, pero está difícil esa. Puedes traidearla porque como pierde momentum, muy probablemente esté lo suficientemente sobre extendida para reventarla. Pero me cuesta. Prefiero, o sea, si voy a traidar algo incómodo, traideo AFCO. AFCO. Si voy a traidar algo incómodo, ¿no? Pero, no sé. ¿Tienes mucho overhead resistance en un S-T? No sé, yo me alejaría. Yo la voy a observar. Ojo, a mí me gusta verlas. Para ver qué hacen. Pero me gusta verlas como para decir, hey, esto es algo que yo no traidearía porque no le entiendo lo que está haciendo. ¿Ves? Yo me alejaría. Bien. El main watch, para mí, es S-M-L-E-P. Y M-O-O. Mis dos main. Y voy a ver aquí, cachín. Yo compré locates en algo, en Hovbe, exacto. Entonces, es cachín y aquí Hovbe. Y aquí vamos a poner AFCO también. Ok, entonces, vamos a poner cachín, A-L-M-T, Hovbe, Movo, O-N-S-T y A-P-O. Esas van a ser mis seis que voy a ver. Pero mis main van a ser S-M-L-E-P y Movo. Sorry, voy a sacar 11T y voy a poner S-M-L-E-P. Esas son mis seis que voy a observar. Pero las que voy a traidar probablemente sean Movo y S-M-L-E-P. Ok, ¿alguna pregunta? Tilry y ACB son compañías de cannabis que son muy grandes para mi gusto y la verdad, poco volátiles porque son muy grandes y el gráfico está terrible. Entonces, dado que tengo seis que me interesan, no creo que pondría una más. Por eso ni las voy a ver. ¿Alguna pregunta más? Bien. Voy a parar de grabar. Por favor, acuérdenme. Queda un minuto. Ya busco una fruta, bro, porque me estoy muriendo. Edu, sí. Comprale flores, pide perdón, no sé, cualquier cosa. Aunque no sepas por qué. Edu, si puedes minimizar la pantallita del Yahoo, porfa, de ahí. Gracias. De hecho, lo voy a cerrar. Ok. A ver, Movo. Bastante soporte en Movo. En el área 2. Tal vez compre ese dip. SMLP muero. SMLP ni se mueve. Las cosas que no se mueven ni las ven. Abbo está cayendo, probablemente yo estoy aquí a alguito. Ay, qué bonito es ese movimiento Para shortear de Movo, que lástima que no lo vi Estaba viendo otra cosa Para shortear el bounce Trata de shortear en 24, no pude Me agarro la orden Hay muchísimo soporte aquí Creo que voy a hacer un diputado Estoy tratando de comprar en 14 Traté de comprar en 16, tampoco pude Hoy estoy, que no me agarra nada No voy a shortear eso Muchísimo volumen Cierro el diputado Todos los shorts atacando ahí Yo voy a comprar esto Voy a comprar una partecita en 20 Otra partecita en 16 Voy a alargar una partecita aquí en 23 Tengo mucha resistencia ahí Estoy en 18 promedio Aquí sacando en 27 la mitad Ahí está justo el returring Ahí ya no sé en 25 por si acaso No quiero shortear la U Tiene demasiado volumen eso No está tan solo extendido Probablemente compre el BWAP Aquí haciendo el returring Aquí estoy comprando el returring El 32 Vamos a ver Sacando en 37 Sacando en 39 Voy a agregar Voy a agregar En el BWAP Aquí agregué en 38 Solo 600 Aquí no tengo más Si baja del 30 me voy Aquí me voy Y voy a shortear esto Aquí shorteé en 16 con una partecita Voy a esperar el dip Aquí cubriendo en 10 una parte Muy agresivo eso Aquí agregando en 15 En 15 promedio voy a agregar Ahí agregando en 15 Vean toda la resistencia que hay Sacando en 10 Porque fue el último soporte Otro Mitán 07 Muy agresivo eso Muy muy agresivo Solía en 20 al final Así que veía raro Cachín Está dando un spike Uy qué bonito Mételo Mételo Ahí me metí en un 22 En Cachín En una parte ¿Recuerdan lo que les dije? ¿No? Quiero agregar en un logo No se me le pegue a Cachín No se me le pegue a ni la veo No se me le pegue a ni la veo No se me le pegue a ni la veo Ok Ok Voy a cubrir una parte Y cubrí todo en 403 Aquí estoy agregando en modo En 17 Y a cubrí todo en Cachín En 4 403 Solo 200 acciones Porque era frontside Y estoy en 16 en modo Voy a shortear Todo lo que venga Hacia el B-Walk El B-Walk va a ser mi riesgo Gracias por el dato Yo no la agarré Estaba parada 23 Pero todavía hay chances Todavía hay bastante Chán Voy a dar un cachín aquí Mira la resistencia Que hay en 20 La resistencia que hay en 20 Espera Sí No Agregando aquí en 19 En modo Lo que agregue en 18 Sacando en 14 Una parte Estoy en 09 En Cachín Y en 16 En modo Y en 16 Me cubrí la mitad En 10 Me estoy cubriendo Ante un posible squeeze ¿No? Nada más 200 acciones En Cachín Porque Cachín puede correr mucho Y quiero agregar Cerca del 20 Porque mi riesgo Va a ser 25 Un buen higher low ahí El riesgo es 30 ¿Ok? En modo Y si llega a reventar ese 30 Con volumen Voy a ir in En el long side Como les dije El red to green ¿Se acuerdan? Solo tengo 500 acciones En modo Porque creo Que puede ir un poquito Más arriba Vamos a ver Riesgo es 30 Ok Ahí agregando en 22 Agregando en 24 Agregando en 27 En 2 mil acciones Estoy en 22 Romero Sacando una partecita aquí Ahí está Le saqué una parte en 16 Por si acaso Un rechazo Vamos Cachín Les voy a sacarlo Lo que es Cachín Tienen 22 Tengo 700 acciones Ya Tenía 2 mil Me he bajado Porque quiero bajarle el riesgo Riesgo 30 No voy a agregar Lo que está haciendo Higher lows Vamos a ir aquí Voy a sacar una parte Porque lo estoy viendo Bien cero Para el short Ya ahorita con 300 acciones Estoy más tranquilo Pero Ya con 700 No me gustaba mucho No voy a agregar Simplemente Si paso el 230 Me voy Y si llega El 245 Voy a comprar TSI Hold it Going up TSI FTSI Ah ya Esto está interesante Pero no tenía mucho volumen Está agarrando volumen ahora Está hold it Going up Todavía no Cachín Voy a cubrir All out Cachín 27 Alcance a comprar Los loquets Y luego no lo agarre Tienes chance Tienes chance Sí Ok 30 es Mi riesgo Con estas 300 acciones Para superar esta vela De 2 millones De 2 millones Te va a costar Por eso sigo manteniendo la posición Y no me saligo Eso sí Reduce riesgo Bastante Está armando la banderita ¿Vieron? Sí Muchísimo soporte En el 10 Quizás me quite algo Por debajo del 10 Aquí me quite una parte Por debajo del 10 Solo me quedan 185 acciones Está formando la banderita Probablemente veas Un squeeze Ahora sea el 2 Tienes chances Continuando la banderita Muchísimo soporte en 10. No tanta la resistencia en 230. No está tan fuerte. O sea, si es el bounce hacia arriba, a ver. Mmm, no sé. Voy a esperar en ese. Voy a esperar en ese. Estoy a punto de salirme en modo. Ok. Bueno, así prueba el 10. Ok. Bastantes compradores ahí, cercano a 10, ¿no? Simplemente escuicé de modo, así que estoy muy pendiente de comprar de nuevo. El red to green que les hablaba, acuérdense que es precisamente esta consolidación, ¿se recuerdan? El que compra aquí no. El que compra aquí no es ideal. Igual siempre voy a comprar eso. Pero no es ideal. El bueno es el que consolida, el que pasa tiempo consolidando. Porque atrapa shorts. No, me encanta el tema. No, yo, no. Y estoy me marca. Yo, no. No, no. Más de perpendicular aquí no es la verdad. No, no. No. No, no. Yo, si veo que el 2.10 se empieza a debilitar, voy a atacar el 2.10, porque esto me lo permite hacer. Me van a ver atacando el 2.10 probablemente. Con riesgo ahí mismo 2.12. Pónganse en mute, por favor. Apo haciendo el red to green. ¿Cuál? Apo. El de ayer. No, no, no. Out, 20.5. Todavía no pasa el viva, así que no es un long todavía. Simplemente salí a mi short, no quiere decir que sea un long. De hecho, si falla eso, adivino. Aquí estoy short en 2.12. Agregando un 2.14 que me deja. Cubriendo un 2.07 la mitad. Tengo 500 en 2.12, quiero el bounce. Me voy a agregar aquí mismo 11. 11. 11. Sacando una partecita del 0.8, just in case. Sacando otra parte del 0.4. Todo lo que venga hacia el 2.20 va a short. Y ya está. Y ya está. Ya ha fallado el red to green en dos ocasiones. Así que muy probablemente si vuelve a probarlo, va a ser el red to green. ¿Han entendido todo lo que hemos hecho hoy? Enfocadito. Vamos a andar con 10.000 acciones. Mi objetivo hoy es cerrar la semana bien, tranquilo, sin estrés. No, a veces estar sin estrés es más importante que ganar dinero. Caxin todavía no me convence. Espera, mira el bookmark. No, a veces estar sin estrés es más importante que ganar dinero. No, a veces estar sin estrés es más importante porque no hay dinero. Que acabo de agregar en 2.10, sin modo. Cubrió una partecita en 2.07. Cubrí otra parte en 2.03 protegiéndome del 2. Me quedan 300 acciones. Off-B me gusta. Creo que subo más. Off-B no lo voy a tratar. Muy difícil eso. Vamos modo. Vamos modo. Vamos modo. Aquí cubrí otra mitad en 2. Pero esto puede ser un buen deepby incluso. Ya cubrí todo en 2. Voy a abrir la posibilidad de un deepby ahora. Esa gente hace con muy poquito. Hasta el 2.10. Estoy empezando con 200 acciones. Creo que puede venir mucho más abajo. Pero tiene demasiado volumen esto. Me hace que empecé con muy poquitico. Quiero agregar lo más despegado al 2 posible. Ok. Acabo de agregar en 2 porque vi que el 2 está muy fuerte. Mi objetivo aquí es tratar de vender por debajo del 2.10. Es muy poquito. Claro está que lo que quiero es agregar mientras baja porque si baja de 2, mi objetivo va a ser el 2. Por eso es que tengo poquitas acciones aquí en 2. Si no baja de 2, probablemente vaya el 2.10. De igual manera. Alargar por debajo del 2.05. Aguanto el 2. Muy bien esto. Y saqué una partecita en 2.03. Simplemente porque veo que está fuerte. Así voy a tener más room para agregar. Pero MoGo para mí es candidato a deepby. por cómo rebota, por el volumen que tiene, por el history chart que tiene. Y no es algo que haría si tuviera una bala. Obviamente no es algo que haría por ustedes. Pero a modo de scalper, me parece que es una oportunidad interesante. Gracias. 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 Y no es algo que haría. Gracias. 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 entrar en un terreno de short otra vez. Ya saqué todo en 2.04. Scalp, scalp, scalp. Yo quiero shortear, pero en esta área. Aquí no. El big picture lo tengo en el short side. Pero recuerden el volumen. Es fácil. Haciendo volumen histórico. Esto puede hacer sorpresa. El dukachín se está viniendo abajo. El alfón. El chingo la quiero arriba. A mí no. ¿Está viendo, Gary? ¿Eh? Ok. Estoy iniciando otra vez el display. ¿Eh? Bien. Demasiado volumen tenemos. Y lo que falta. Trata de sacar en 201 una parte, en un mes. Intentando quebrar el 2 y no puede. Pero fíjense el bookmap, ¿no? El bookmap está en los niveles de resistencia más bien en el 0.4, el 0.3. El 2 no representa tanta resistencia. Bueno, 21.000. Puede ser, pero no está significativo. Por eso quiero largar, es por debajo del 0.4. O B, por amor a Jesucristo, sube. Estoy sacando una partecita en 201. Preciosura. ¡Guau! Vas a ver ese libro. ¿Foto? ¿Quieres que te tomes una foto? ¿La mandamos a tu abuela? Voy. ¡Chis! Muy bien, preciosa. Te amo. Cuídate. A ver, me vas a matar por cachín, ¿no? Bueno, pues, cosas pasan. Pero métele, güey. ¿Me estás convencido? Métele. Sí, por eso. No te veía tan convencido. Me sigo aguantando mi posición en el mogo, porque, a pesar de que estoy metido en el downtrend, tiene demasiado volumen. Me vea demasiado volumen. Pronto la saco. No crean que va a estar hasta el 220, no. Pero sí... Sí quiero darle un poquito de chance. Cuando vea que está fallando en el tape, como lo he hecho en las veces anteriores, me salgo y ya. Pero por ahora, lo que tengo son 250 sonidos. ¡Oh! Ve, por amor a Cristo, seguro. No tiene nada de volumen, hijo. Bueno, cachín, tiene algo de volumen. Aquí vamos. Aquí voy a vender todo en 07. Ahí vendí en 06. Y a nivel de las dos cuentas. Me quedan 50 acciones ahí que... Que si llega el 2, la saco. Bajé la orden de esas dos, porque lo veo fallando. Ya la saqué en 3. Acuérdense, ¿dónde voy a shortear? Ahí no. Muy peligroso. No tengo ni idea de risk management. No tengo ni idea risk management. Vamos a ver el FTSI. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Alguien puede poner una alarma en 0.95 en SNLP? ¿Listo? A ver, si puede. ¿Sí? ¿95? Sí, 0.95. Y FTSI. Nah. Prefiero mis dos. Cachini y Mogos. A host B, ojalá que suba. Y al M también la estoy viendo. Porque tiene muy poca liquidez. Así que eso no lo voy a tocar. Y Advo. Advo. Dificilísimo. No lo voy a tocar tampoco. El único setup de long que vi fue este modo acá. Que no volvería a ser. Pero bueno, a veces no sale y tiene que ser muy rápido reaccionando. Y el 0 que más quisiera de long es el red to green de Mogos. Que yo diría que tiene un 60% de probabilidad de que se ve. Sí, sí y solo sí. Sigue teniendo un rate de volumen un poquito más alto del que está teniendo. Porque pareciera poquito esto. Pero esto está teniendo 300.000 acciones por minuto. No se confundan. Porque dicen, no, está fading. No está fading. Solo que en la primera media hora tuvo el rate casi en 800.000. Pero no está fading. No se confundan. Por lo que si siguiera consolidando aquí mucho tiempo. Muy probablemente no la shortearan en los 15. Ahorita sí. Porque el long está esperando. El long que no ve. El big picture. Está esperando que rompa el 2.5. Eso es lo que el long que no ve está esperando. Y este nivel. 2.11. Entonces, yo quiero que entren los longs como loquito. Y ver si puedo shortear aquí en el área. El riesgo de eso va a ser aquí. El B-Watt. ¿Ok? Bien. Concuerdo un poquito con el Rectal Ring. Fíjense que a mí no me gusta. Comprar. Cuando pruebo un soporte muchas veces. A mí lo que me gusta es. Ver un área determinada de comprar y vender en el bounce. Entonces, es lo más fácil. Ah, pero si no da bounces. Bueno. Me salgo en un nivel donde vea. Como ayer, Apco. Que estuve agregando y fue totalmente absurdo. Porque no había un nivel clave. Sino que agregué, agregué, agregué. Eso no es lo que haría aquí. Aquí yo dijera. A ver. Si tú tienes. Acuérdense esto. ¿Ven? Eso es lo que tienen que ver. Y aquí acuérdense lo que quieran, ¿no? Que todos los loquitos empiecen a comprar. Voy a esperarlos allá arriba. Ahí, como les dije. Yo le veo más posibilidades de red to green que de fake. Yo. Me puedo equivocar. Aún así, voy a shortear acá, justo ahorita. Si hace el push ahorita. Si sigue consolidando, no lo voy a hacer. En el escáner está mod. Corriendo. Un poco volumen. Está csp. No tiene suficiente volumen como para golpear mi tensión. Caxin sigue manteniendo el open y el close pasado. Me costará un montón lo que es de Caxin. Ah, pero ya lo saqué bien. Cuando digo ya lo saqué, es que ya lo justifiqué, por así decirlo. Sacar, no importa el dinero, no importa. Tiene que justificar si vas a hacer un trade. Que lo justifiques, ¿no? Y fíjense que nada más hice 200 acciones. Con 800 dólares, sacamos 60 centavos. Gracias. ¿Qué habrá pasado con lo de verdad? Que lo justificamos, ¿no? No, lo quiero decirlo. Que lo justificamos. De acuerdo. Gracias. 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 ¿Tú dices que llega a 26 y puede lanzar el offering? Si llegan a convertir warrants, sí. O sea, tienen por qué aumentar el float o por qué aumentar el precio. Ojo, eso es una teoría. No sé si va a ser así. Pero lo que veo, si yo fuera ello, si aumento un poquitico más el precio, puedo recaudar más de 100 millones de dólares. En cambio, si no, puedo recaudar solamente como un tercio de 60, un tercio de 70 más o menos, es como 20 millones, algo así. Más o menos, 25. No sé, si le recaudo a 100, le recaudo a 20. Yo creo que yo haría el esfuerzo, ¿no? No sé. Bueno, ya le falta poco como está por ahí. Falta poquito. Pero eso es una teoría. Haciendo higher lows poquito a poco, mogo. Muchísima resistencia. Tiene que aumentar el volumen en modo. Si, esa es más actualización. Chicos con Hebert. ¿Qué le falta? Gracias. Demasiada resistencia tiene. Yo creo que mi short el riesgo sería el de los 30 años. ¿Qué es la resistencia que hay ahí? Entonces si empiezas acá, 207, estás arriesgando más del 10%, entonces tendrías que empezar con nada, con nada de acción. Vamos a empezar con nada de acción. Cuando yo hago eso es que no quiero que me agarre el fondo. Se está cargando el 2 otra vez. Con el desbalance que hay, vean todas las acciones que hay. De aquí a 220 y vean las acciones que hay de aquí a 185. Hay demasiado desbalance. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, simplemente que venga volumen acá. Si aquí viene una vela de 500.000 acciones, todo esto no vale nada. Por eso es que hay que leer entre líneas lo que dice el bookmark, porque no es que vas a shortear porque hay resistencia. Y para mí, vean dónde hubo más venta, aquí, en los 2.16, ven. Este es mi nivel clave, en los 2.16. Y luego ya, saliendo de cerca, no hay 2.16. ¿Estás desgastando o sin acción? No importa. Yo creo que estoy manteniendo. Vean bien esto Vean como está tratando de eliminar ese nivel Vean como el 0.8 se cargó ahora Vean como se cargó el 0.8 Vean la venta que hubo aquí en 2 Y ahora pasó de tener un montón de acciones a menos Aguantando muy bien el 2 Pero se está quedando sin compradores Vean el desbalance que hay Hay demasiados vendedores acá Y no tantos compradores aquí Edu, ¿esa herramienta la tenés en Cobra o qué? No, eso se llama Bookman Yo voy a cubrir esto Epa, ¿qué pasó aquí? No Me desconecto, ¿ustedes me oyen? ¿Aló? Sí, Edu, perfecto Sí, sí, escuchamos No sé qué pasó aquí Sí, sí, se escucha bien Claro Bueno Al final lo que quería hacer era atacar el 2 Y no sé qué pasó Hubo como una desconexión del servicio Vamos a ver si arranca José, eso es Bookman Yo hice una sesión donde explico todo eso No estuve Se llama Es un Q&A que se llama Bookman De todas maneras ¿Con el nombre tal cual lo ubico? ¿Bookman? Sí, pero igual Te explico, ¿no? Me ayuda a leer un poquito el tape Un poquito mejor Básicamente Las pelotas que ves ¿Ves esas pelotitas? Sí Mientras más grandes sean Más grande es la transacción ¿Ok? Eso es lo primero Lo segundo Si es verde Quiere decir Que un comprador retiró liquidez Eso quiere decir que Alguien que compra le pega al ASC ¿Ok? Ok Si son rojas Este, un vendedor retiró liquidez Es decir Que un vendedor le pega al beat ¿Sí? Ok Luego Las franjas Si ves acá Si yo aumento esto un poquito ¿Ves que tiene como unas franjas? ¿Ves que tiene como unas franjas? Como un código de color, ¿no? Eso es un mapa de calor Mientras más rojo Más órdenes hay Espérate que Espérate que No sé por qué Se me fue a mí la pantalla ¿Qué pasó? Estoy viendo la pantalla No sé qué pasó con la pantalla tuya Cierra y vuelve a abrir si quieres Tengo a los participantes Pero no sé qué me pasó Siempre que sigo aguantando el 2 esto Para mí tiene posibilidad Red to green Cada vez más bajas Cada vez que pasa el tiempo Más bajas Cuando les dije Cuando estábamos como por acá Les dije que era 60% Como por aquí estaba en 50% Aquí ya están como en 40% Cada vez que pasa El tiempo Menos posibilidades Voy a Tengo que cerrar Y voy a volverme a meter Dale pues Porque no encuentro Por ningún lado la pantalla Te escucho Veo a los A todo el mundo metido ahí Pero no veo la pantalla Ahí Dale Saltíguませ Dale Dale Ah, no, ya la Ya la Ya la Ya la Ya la Ya la Ok. Esto que ves acá es un código de color, ¿lo ves? Sí. Y eso es para un mapa de calor. Ese mapa de calor, mientras más rojo esté, más líquidez hay. Quiere decir que si tú ves esto, hay una orden grandísima aquí en 206, 205. Sí. Y mira cuántas son, son un montón. ¿Ves? Si es blanca, es un poquito menos, ¿ves? Si es verde, es un poquito menos. Y si es negra, casi nada. De hecho, tú puedes ajustar el contraste aquí, vas a ver. ¿Ves? Que no hayan órdenes. Pero si quieres ver las importantes, haces esto. A mí me gusta tenerlo un poquitico así. Así me gusta tenerlo. ¿Sí? Básicamente, eso lo que me ayuda es a leer el tape mejor. Porque yo, cuando leo tape, yo me acuerdo de estas cosas. Pero no... ¿Cómo te digo? El gráfico lo que me hace es retratarlo. ¿Ok? Y me hace ver el depth, o sea, la profundidad del book. Es como un level 2 en esteroides. ¿Ves? Ok. Es bastante útil, pregúntale a Joel. Pero, yo tenía seis años haciendo esto así y nunca lo he usado. O sea, no es imprescindible. Pero, se ayuda. Porque a mí, por ejemplo, me ayuda a tener un poquito más de confianza en el trade. Pero, no quiere decir que si tiene rojo aquí, ya está en la resistencia y no va a pasar el precio de ahí nunca. No. Si viene volumen, revienta todo eso. ¿Ok? Es otra información más, ¿no? Es otra información más y eso es peligroso. Ya lo saben. Tener tanta información no es tan bueno. Es off-base, está inscribiendo. Pero, no puedo hacer nada. Bien. Vamos a dejar la sesión hasta acá. Entonces, ¿qué haría? Caxin, yo creo que shortearía contra el 4 ahora sí. Con un riesgo 4.20. En Mongo, quiero esperar el return es lo que más quiero que pase. Pero, cada momento que pasa, menos probabilidades tiene por el volumen. Porque, mientras más nos acerquemos al mediodía, el volumen tiende a disminuir. Entonces, lo que estemos es quizás en presencia de un all day fail. En las demás, ni ALTM tiene liquidez suficiente como para entrarle. Ni ABBO tiene la predictibilidad suficiente como para entrarle. Ni HOF-B tiene el precio ideal para entrarle. Ni las de cannabis tienen los criterios adecuados para entrarle. SMLP puede que shortee un bounce contra el open. Pero, al ser menos de un dólar, me cuesta. Y ya. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a desconectarme de la grabación. Pero.